Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos hoy en Murder Mystery, que lo han actualizado de Halloween y bueno, con estas pintas que me llevo os quiero felicitar Feliz Halloween a todos Es cierto que hoy quería yo jugar al típico juego de truco trato, ¿no? Que todos los años acabo subiendo, pero por algún motivo no lo he encontrado en todo Roblox, así que imagino que lo hayan quitado Y digo, ¿qué juego podemos hacer que no sea ese? Murder Mystery Siempre nos llevamos sustos y traiciones y cosas típicas de Halloween, así que ¿why not cambiar ese juego por este? A mí me ha parecido buena idea, pero sí es cierto que tengo algún que otro inconveniente Y viene siendo que, como podéis ver, mi peluca lo ocupa todo Entonces no tengo espacio para cascos, porque si no me estropearía el peinado tan divino que llevo y no lo queremos Así que bueno, no tengo ni idea de qué pueda o no estar pasando en la partida Si se cargan a alguien cerca o cualquier cosa, pues no lo puedo saber Así que simplemente, supongo yo, tendremos que jugar con nuestro... ¡Ay, instinto! Dios mío, ¿por qué hay tanta gente ahí? Me ha asustado, me ha asustado He de decir que ese señor me ha asustado Aunque en realidad me está asustando como que todo demasiado Pero bueno, han puesto ya los caramelos O sea que podremos canjearlos y cogemos suficiente por alguna cosilla, alguna caja o algo que nos traiga un arma diferente de Halloween Y bueno, hemos ganado ¿El cómo y el por qué? Ni idea, la verdad, pero lo hemos hecho Así que, primera partida que sobrevivimos Me quedo contenta con ello, supongo Y vale, el sheriff se ha cargado al murder, supongo O se ha ido porque está la cruz, entonces no tengo mucha idea Por lo que estoy viendo, aparte de cambiar el lobby, que está genial O sea, lo han cambiado totalmente a años anteriores y me gusta bastante Y aparte de poner los caramelos, han añadido un nuevo mapa Que por lo que parece es bastante gigantesco Con un nuevo modo de juego Y es que es infección ¡Ostras! Que todos son sheriff ¿Qué me estás contando? No puede ser Claro, tengo que ir a por ello Pero es que este mapa es demasiado grande Y no puedo Es imposible, no es justo Que vuelvo de nuevo, entiendo Pero es que, claro, es demasiado gigante Antes de que consiga llegar yo Absolutamente a cualquier persona Acabo muertísima Vale, 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 vale Por aquí hay alguien, por aquí hay alguien No, 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 bien, he infectado a alguien Por fin, mi cometido se ha realizado Vale, que guay está esta modalidad, ¿no? O sea, creo que dos hemos empezado siendo infectados Siendo murders, por así decirlo Y el resto son sheriff Y nos pueden matar Pero nosotros renacemos una y otra vez Hasta que acabemos con todos, al parecer Oye, mirad que estilo tengo ¡Ay! Pues ya sé dónde está Gracias a que me ha disparado Puedo ir a por esa persona ¿Te has delatado, compañero? ¡Eh! ¡Los zombies hemos ganado! Oye, me ha gustado mucho esta modalidad Así que es verdad que el mapa lo he sentido Como que súper grande Y muy complicado al principio Pero al final supongo que todo es cosa De cogerle el truquillo Ha salido de nuevo en las votaciones Y no he podido evitar Volver a votarlo Porque me gustaría vivirlo desde el otro lado Me gustaría ser sheriff ahora Superviviente Genial Porque antes en realidad No sé Me había puesto survivor ¿Verdad? Lo que pasa que he salido justo al lado Pero ve Porque si soy súper viviente ¿Por qué soy zombie? No entiendo nada O sea, esto es como que medio raro ¿No? No se supone que si soy súper viviente Debería de Tener No sé ¿Un zombie súper viviente? No entiendo nada Pero bueno O sea, como sea Me voy a cargar a esta señora De por aquí Lo siento mucho Y mira, ahí al fondo Tenemos a más gente ¡Ay! Y por aquí también No, ¿cómo subimos hasta aquí? No lo sé Vale, vale, vale Ya sé cómo subimos Esperad, esperad Que no estoy yendo por vosotros Dadme un momento Aquí, 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 aquí ¡Ja! Eso sí que no se lo esperaba Para nada ¡Acorralémoslo! Ahí está Oye, esto cada vez es más rápido Lo que yo no entiendo Es por qué me toca hacer siempre lo mismo No tenía a nadie cerca Y supuestamente superviviente Supongo yo que debería de ser Humanidad No zombie Entonces O soy un superviviente zombie O me estoy perdiendo Aún así, sea como sea Es bastante divertido De hecho, me acaba de decir Alguien que le ha dolido Que le haya infectado Lo siento mucho ¿Vale? No fue mi intención O sí, un poco solo Y estoy viendo que hay Más mapas Aparte de todo esto O sea, este mapa Supuestamente también Es nuevo He visto que había uno De la mina Que tampoco he visto Pero claro Al votar El de la granja Que él Pues No ha habido más caso Que votar ¿No? Lo siento mucho Y lo siento mucho Pero Debo hacer mi trabajo Yo ahora mismo Esta persona va a saber Que soy yo En cualquier momento ¿Vale? Ostras Cómo la he dejado Esa, eh Cuidado, cuidado Ahí No estoy No estoy No estoy Ostras Yo quería ir a por la que Tenía la pistola ¡Ay, Dios mío! Y me ha salido Bastante mal La jugada Qué mala pata Yo quería ir a por la Sheriff Pero Pues Se me ha desaparecido De la vista Básicamente Espero que no sepa Que soy yo Yo me voy a ser La No sé La que va de tranquis Por aquí Cogiendo caramelo Sin más Y si la veo Obviamente Iré a por ella Pero vamos Igual que iré A por cualquiera En realidad A ver Estoy disimulando Un poco ¿Vale? Para que me digáis ¿Por qué no ha sido A por esa? Pues yo qué sé Es que encima No escucho No sé dónde está La gente Voy a ser así Y Ostras Ostras Cuidado 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 Esto hay que actuar Rápidamente Creo que no se lo esperaba De ninguna De las maneras Y por lo menos Hasta que nadie Coja la pistola No estoy En verdadero Peligro Ay Que tenía El item Del canal Y todo Qué lástima Me ha dado Eso sí Que me ha hecho Daño A mí misma Incluso Pero bueno ¿Dónde estará La persona Que queda? Porque imagino Que solo será Ya una o dos No creo que queden Demasiadas Pero bueno Yo mientras No encuentre Cuidado Cuidado He visto Alguien por aquí He visto Alguien por aquí Y el jugar Sin cascos Es más complicado Y aún así Lo he conseguido Estoy orgullosa De mi misma Quiero mandarle Un saludito A Borja Que lleva Una de las camisas Del canal Y un saludo Un beso Y un abracito Enorme A Benja Que lleva Uno de los items Y yo se lo agradezco En el alma Y en el corazón Y como no He vuelto Desde que salga Este mapa Es que lo voy a votar Constantemente Porque me parece Súper guay De verdad Vale Mirad Ahora me ha tocado Superviviente Y no estoy infectada ¿Alguien puede llegar A explicármelo? Porque yo no lo entiendo La verdad Creo que no he sido yo ¿Quién se lo ha cargado? Pero bueno Tampoco me importa No ser yo O sea Me hubiese gustado Pero ya está Simplemente Vale Ahí Creo que tampoco he sido yo Pero es que A cada persona Que voy a ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No te socorro! Que vienen a por mí ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡No, no, no! Me están haciendo focus Que lo estoy viendo No puede ser Oye ¿Cuánta gente Ha venido a por mí? Eso es todo feo Venja Yo te quiero Con el alma Y con el corazón Pero Ya que me lo han hecho a mí Pues no me queda otra Que ir a por cualquiera Que vea Esto me ha parecido Una estafa ¿Cuánta gente Me ha visto Y ha venido a por mí En lugar de ir a por cualquier otro? No vale Es injusto Todo esto Al final Los zombies Siempre acaban ganando Y a ver Lo entiendo Quiero decir Hay bastante Hay bastante Tiempo No sé Creo yo Por lo menos Pero es más fácil Que se infecte A que consigamos Cargarnos a todos Porque siguen saliendo Una y otra vez O sea que al final Depende del tiempo Que se acabe ¿No? Entonces es difícil Pero de verdad Que me encanta Ojalá dejas en esa modalidad Porque mola mucho Y ahora vamos a ver Otro de los mapas nuevos Que ahora sí que ha salido Y lo hemos botado Y Yo quería comprobar Una cosa En realidad Porque es un mapa nuevo Pero es un mapa nuevo Antiguo Aunque algo Modificado ¿Verdad? Es el de la El de la mina anterior Que teníamos Hace muchísimo Muchísimo Tiempo Ay no Lo he visto Lo he visto Pero tarde Me estaba chocando Con dos personas Más Estaba en tercer lugar Qué triste Ha sido esto Míralo Míralo Quién es Justamente Te saludo Y me matas Qué feo Pues ya no te saludo Nunca más Ay nada que ver O sea esto es totalmente Broma Porque obviamente Es su cometido Se la han cargado Ostras La brujilla Se ha cargado Al malote Cuidado Que Que Peligrosa Qué fuerte No me lo esperaba Porque estaba matando Por ahí Podría haberse la cargado Perfectamente Y en realidad Yo ya hoy No me puedo quejar Demasiado He sobrevivido He muerto Me ha tocado ser La murder Hemos visto Los mapas Nuevos Hemos jugado Una nueva modalidad O sea Menos ser sheriff Lo hemos hecho todo Y sheriff Medio medio Lo he hecho En la partida De infección No Aunque no ha salido Del todo bien Pero Creo que hoy Lo hemos tocado Prácticamente Todo Y es bastante Genial Me ha gustado Mucho La verdad Ahora lo único Que me queda En este mapa Que ya conocemos Y siendo superviviente De manera Normal Es tratar Tratar de sobrevivir Y sobre todo Ostras Aquí se ha encargado Alguien Sobre Sobre Todo Tratar de conseguir Caramelos Que también Nos interesa Bastante Ha salido Alguien De detrás Del armario Ese Que no me fío Yo demasiado Pero bueno Creo que no ha querido Venir demasiado Por mi Así que le perdono La vida Que no es que yo Le pueda hacer nada Como para perdonarle La vida Pero yo que se No me mate Por favor Que yo solo estoy Recogiendo caramelos Para en un futuro Poder comprar alguna cajita Algún arma Un algo nuevo Para 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 mis cosas Es que me pongo nerviosa Y no se ni lo que estoy diciendo La verdad Siento que en cualquier momento Voy a morir Y eso me Me supone Demasiada tensión Y Colapso Totalmente Igualmente Ay dios mio Ese no será otra vez ¿Verdad? No porque antes No ha dudado en matarme Ahora Ahora no me ha matado Entonces supongo que no será No lo se Pero yo quiero coger Ah no Que esto es un diamante Pensaba que era un caramelo Y digo Oye quiero cogerlo Y no puedo ¿Qué pasa? Que triste No se ni diferenciar Las cosas aquí ¿Y cuántos voy a? 32 ¿Hasta cuánto podemos recoger? 40 Es benja Es benja Es benja Vale Es benja Y yo creo que va a salir Por aquí ¿Puede ser? No, no, no Míralo Míralo Vale, vale, vale Espérate Me voy a poner tipo por aquí Y si aparece le doy ¿Vale? Porque creo que estos conductos Ahí está, ahí está, ahí está ¡No! ¡No! No vale la reja ¡No vale la reja! ¡Si Dios mío! ¡De mi vida y de mi corazón! Benja Que susto me acabas de dar Por favor No vale esto De verdad ¡Qué malo acabo de pasar! Yo pensaba que aún Con las rejas de por medio Podría cargarmelo Pero no ha sido así Y yo he visto que él iba a lanzar el cuchillo Pero al final ha salido Conseguido matarlo Definitivamente Hoy hemos hecho de todo Hemos ganado como sheriff Hemos ganado como Bueno, como heroína, ¿no? Hemos ganado como murder Hemos hecho el modo infección Hemos hecho de todo Así que lo vamos a dejar por aquí Ya sabéis que tenéis Todas las cositas importantes En la descripción Y si te ha gustado el vídeo Likeame y déjame un comentario ¡Adiós!